¿Qué piensa Kamala Harris sobre Dios? Los demócratas se están alineando para respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris como la nueva rival de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos. Harris es la primera mujer y la primera afroamericana y asiático-americana en ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos. Está casada con Douglas Emoff, un abogado judío estadounidense. Como hija de padres inmigrantes, Harris fue criada con influencias bautistas e hindúes. Harris dijo en una entrevista, canté en el coro de niños. Allí fue donde formé algunos de mis primeros recuerdos de las enseñanzas de la Biblia. Fue donde aprendí que la fe es un verbo y que debemos vivirla y demostrarla en acción. Su madre, Shyamala Gopalan, nació en el sur de la India. Su fe hindú hizo que Kamala visitara regularmente el templo durante su infancia. Harris, casada con el abogado judío Douglas Emoff, también ha adoptado las costumbres judías. Por ende celebra festividades judías. Además de su compromiso con diversas religiones, parece que Kamala no ha olvidado sus raíces bautistas. En un discurso pronunciado en una iglesia en 2019, Harris dijo, Jesús nos dice cómo debemos definir al prójimo, dijo durante un discurso. Jesús nos dice que nuestro prójimo no es sólo la persona que vive al lado, que conduce el tipo de coche que tú conduces, sino la persona que comparte tu código postal. Jesús nos dice que nuestro prójimo es ese hombre que está al lado del camino y que ha pasado por momentos difíciles. Puede ser una de esas personas que tienen adicción a las drogas. Tal vez una de esas personas que han huido de su pías para buscar refugio o para. Tener un mejor porvenir. Harris prestó juramento en el Senado sobre una Biblia familiar, que describió como muy usada.